Los ataques en el debate fueron los esperados. No hubo nada nuevo. Los taxis y la Casa Blanca de Mara Lezama, las denuncias contra Laura Fernández en la Auditoría Superior del Estado y Federales, la estafa maestra sobre el hijo del Dr. Pech, y Leslie y Nibardo escucharon a sus oponentes envueltos en acusaciones por falta de resultados y escándalos de corrupción cuando eran gobierno y ocuparon cargos públicos. Y de vez en cuando lanzaron sus dardos como cuando señalaron lo que pasa aquí es que muchos ya perdieron la vergüenza. El Dr. Pech en plena presentación se lanzó contra sus oponentes al señalar que enfrentaría a una nueva generación de rufianes. Para poder corregir el rumbo necesitamos evitar que llegue ese trabuco de rateras y rateros que siempre han saqueado a Quintana Roo, aunque hoy vengan disfrazados de color guinda. No se puede hacer buen gobierno con gente mala. En el tema de combate a la corrupción y transparencia, Langa Fernández, de Vapor Quintana Roo, se le fue a la yugular a Mara, al decir que hay que evitar su llegada al poder para poder combatir la corrupción. Le recordó el 9 de noviembre, el cierre de negocios y la creciente inseguridad, la entrega de taxis y la Casa Blanca. Nada nuevo, todo ha sido señalado. Lo que hizo fue demostrar su desesperación de no alcanzar el poder y de fructificar las demandas en su contra estarían serios problemas legales. ¿Cómo te vamos a creer que vas a combatir la corrupción si hace seis años Roberto Borges Angulo te dio, no una, no dos, cinco concesiones de taxi, a tu nombre, al nombre de tu esposo y de tus hijos. En su declaración patrimonial 3 de 3, reportó ingresos anuales en la suma de los ingresos de toda su familia por el orden de un millón de pesos anuales. ¿Cómo es posible entonces que Mara tenga una residencia con la suma de más de ciento veintiocho millones de pesos? ¿De dónde salió el dinero? En tanto, Mara Lezama se presentó ante las y los ciudadanos con un mensaje claro de ser una mujer que no miente, no roba y no traiciona al pueblo. Y lamentó que el pueblo pagara la factura de la corrupción, la madre de todos los problemas. Habló de la estafa maestra del familiar del doctor Pech, la quiebra técnica del Ayuntamiento de Puerto Morelos y las denuncias contra Laura. La corrupción es la madre de todos nuestros problemas. La corrupción ha generado una profunda desigualdad. La corrupción orquestó la estafa maestra. La corrupción ha quebrado municipios. La corrupción ha quitado bienestar. Te ha quitado escuelas. Te ha quitado parques. Te ha quitado hospitales. Te ha quitado tu tranquilidad. Cuentas conmigo, con Mara Lezama, para barrer la corrupción, como se barren las escaleras de arriba hacia abajo, para que nadie, y que quede bien claro, nadie, absolutamente nadie, pase por encima de la ley. Qué cinismo. Los corruptos de siempre, de verdad, los que no tienen llenadera. Las que acumulan cuatro denuncias en su contra de la Fiscalía General del Estado. Tres denuncias en su contra de la Fiscalía General de la República. Dos denuncias en su contra de la Auditoría Superior del Estado. Bueno, hasta órdenes de aprehensión de familiares cercanos que les ayudaron en sus negocios para quitarle el dinero al pueblo. Qué descaro de los corruptos y las corruptas. En algún momento del ejercicio democrático, Leslie Henry Rubio lamentó que el debate se convirtiera en un concurso de quienes es más corrupto. Cuestionó los cambios de los partidos y denunció violencia política. Además, habló de las falsas promesas de cambio y de transformación y acentuó que el PRI es la verdadera oposición. Quisiera preguntar qué tiene de decente estarse cambiando de partido en cada proceso electoral, según se cumplan o no caprichos personales. Y también me preguntaría, ¿qué tiene de decente rodearse de equipos agresores? Hace apenas dos días, integrantes del equipo de Movimiento Ciudadano cometieron actos de violencia política en razón de género contra una de nuestras candidatas, la candidata Michelle Medina, candidata diputada por el Distrito 14, lo cual, por supuesto, denunciaremos ante las instancias correspondientes. Y según algunos medios locales, otros miembros del equipo de Movimiento Ciudadano agredieron físicamente a un periodista en vía pública tratando de despejar una zona para que pudiera pasar su candidato. Hay que ofrecer sólo aquello que verdaderamente seamos capaces de cumplir. Quienes prometieron un cambio y una transformación que nunca llegó vienen hoy a disputarse un botín, mientras la paz y la felicidad de nuestras familias se han ido perdiendo entre el miedo, el abandono y la frivolidad de los malos gobiernos. Los mismos que se han doblegado ante los intereses de quienes desde el gobierno federal dictan el destino a Quintana Roo a costa de su desarrollo y bienestar. Pondremos un alto al abuso y al deterioro de nuestras vidas, al engaño, al saqueo, a la devastación. Habrá coordinación, pero nunca sometimiento. Seremos nosotros los arquitectos de nuestro propio destino. No hay voto útil cuando todos son de la misma bolsa. Hoy aquí tenemos a una diputada con licencia del verde, con camiseta perredista, a un senador con licencia de morena, con camiseta emesista, y a un expresidente municipal del PT. ¿De qué oposición a morena estamos hablando? El doctor Pech dijo en su oportunidad que el gobierno del cambio le quedó mal a Quintana Roo y los del cambio verdadero resultaron más de lo mismo. El gobierno del cambio le quedó mal a Quintana Roo y los del cambio verdadero resultaron más de lo mismo. Por último, Nibardo lamentó que los procesos políticos estén viciados, pero su compromiso es hacer el equipo para sacar adelante a Quintana Roo. Y es un ciudadano común que anda por las calles sin guardaespaldas. Les puedo asegurar que si el voto me favorece este próximo 5 de junio para gobernar mi estado, verán un gobernador que anda como tú, sin ayudantía, sin guardaespaldas, como lo he hecho durante esta campaña, sin manejar autos blindados ni guaruras, porque no le debo a nadie.